En Vida Real queremos darte la bienvenida a cada una de nuestras actividades para que conozcas lo que hacemos y te puedas unir a nosotros para que el Reino de Dios siga avanzando. A continuación te presentaremos nuestra agenda. Comenzamos los días, lunes y miércoles, grupos familiares o células. Martes, Escuela de Liderazgo, donde impartimos nuestras semillas y teología. La preparación y el discipulado es de vital importancia para todos nosotros. Jueves, nuestra reunión de planificación para líderes, a las 7 de la noche. Viernes, no te pierdas nuestro servicio de jóvenes, a las 7 de la noche. Dios está impactando nuestras generaciones. Llénate de pasión por Jesús. Sábado, Vigilia de Clamor, donde estaremos orando por tus peticiones. Recuerda nuestra transmisión en vivo, a las 10 de la noche. Domingo, nuestros servicios generales, en los siguientes horarios. Primer servicio, a las 11 y media AM. Segundo servicio, 2 y media PM. Y tercer servicio, a las 6 PM. En unos momentos comenzaremos nuestro servicio. Te solicitamos dejar tu celular en silencio para que puedas poner toda tu atención en Dios. Esperamos que esta transmisión sea de mucha bendición para tu vida. Somos Vida Real, una iglesia para gente como tú. Tal vez en este momento hay gente que nos está viendo de Cuba. Tal vez en este momento hay gente que está en Cuba y está siendo atado, Señor, por el gobierno. Oramos por ellos, clamamos por ellos en este momento, por libertad. Así como nosotros tenemos la libertad de decir el nombre de Jesús. Como nosotros tenemos la libertad de expresarnos en este estado, en este gobierno, Señor. Oramos también por aquellos que no tienen ese privilegio. Y venimos ante ti. Te damos gloria. Ve, Señor, como estamos un pueblo unidos ahorita, Señor, en tu presencia. En tu linda presencia. No sé en qué momento te encuentras. Tal vez te encuentras en un momento de angustia. Donde hay muros que están alrededor de ti. Y sientes que no hay nada que pueda destruir esos muros. Pero Jesús, Jesús los puede destruir. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Mas nunca me has fallado, Dios. Él nunca nos falla. La espera terminará. Y sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre lo has sido. Y la noche acabará. Y tu palabra se cumplirá. Y mi corazón te alabará. Oh, Cristo. Cristo mi salvador. Cúbreme con tu amor. Y mi corazón te alabará. Y mi corazón te alabará. Y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré. En tus manos estaré. Y tú eres. En ti confiaré. En ti confiaré. Tú eres fiel. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel y lo serás Levanta tu voz, clama en Él Creemos en ti, dile yo sé que tú Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás o puedes Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Tu promesa sigue Si Dios te ha dado una promesa Tal vez te la dio hace años Y han pasado meses y meses y años Y tú dices ¿Qué pasó con esa promesa? Todo lo que Dios dice con su boca Dios nunca va a dar una promesa Y no Nunca va a dar una promesa Que Él no pueda hacer Y si Dios te da una promesa No sé qué es Tal vez tienes un hijo que no está en la iglesia Dios te dio la promesa La promesa que Él va a estar en la iglesia Tal vez Dios te dio la promesa De una casa, de un carro Vamos a declarar que si esa promesa fue dada Es porque Dios lo va a hacer Y en ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Aclamamos a ti Y en ti confiaré Y en ti confiaré Vamos, dilo Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Tú siempre has sido fiel Siempre lo serás Dile yo sé que tú Yo sé que tú Tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Abriste el mar Abriste el mar Si lo hiciste una vez Lo puedes hacer otra vez Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Clamamos a ti Qué lindo es estar en tu presencia Señor Tú eres nuestro Padre Te amamos Abba Porque tú eres nuestro Padre Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón De aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan amado por ti Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor Que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste primero Con amor verdadero Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Lo bello de Dios Es que siempre hay un lugar en la mesa No importando lo que hemos hecho No importando Cómo vengamos Él siempre tiene un lugar en la mesa Para nosotros Es como Mefibosé Que Él estaba en la mesa Que Él estaba en las ruinas Y Él pensaba que Él no tenía propósito Pero el Rey lo va a llamar Y le da un lugar en la mesa No importando lo que Él había hecho No importando la situación en la que Él estaba Había un lugar en la mesa para Él Porque así es nuestro Dios Porque así es nuestro Dios Y Él nos llama Sus hijos Y nosotros Él es nuestro Padre Cuando nos decimos Abba Significa Padre Porque Él es nuestro Padre Dile es tan bello saber Y es tan bello saber Que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor Que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión Es eterna Es tan bello Es tan bello saber Que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor Que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión Es eterna Oh, 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 oh El te amó Con amor verdadero Oh, 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 oh Mi respuesta Y mi respuesta es adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me amaste primero Con amor verdadero Oh, 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 oh Mi respuesta es adorar Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu amor nunca falla Siempre, siempre, siempre Abba, tu amor nunca falla, siempre me abraza 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 Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero Oh, 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 y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorarte Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero Oh, 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 y mi respuesta es adorarte Oh, 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 mi respuesta es adorarte Oh, 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 ah, tu amor nunca falla, siempre me abraza Oh, 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 tu amor nunca falla, siempre me abraza Qué bueno es estar en la casa de Dios Damos la bienvenida al Espíritu Santo Quiero que le dé un fuerte aplauso de un minuto En esa misma comunión lo vamos a mantener Este día estamos aquí para adorarle al Señor Para recibir su presencia Dice la palabra de Dios en Salmos Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Y dice la segunda parte Te alabaré y te alabo Porque soy creación admirable Usted es creación de Dios Le puedes decir a la persona que está a tu lado Para que despierde Tú eres creación de Dios Eres admirable Y por eso en este día Quiero adorarte Quiero adorarte y exaltarte ¿Cuántos saben que son creación de Dios? Imagen de Dios Somos imagen de Dios Diga conmigo, soy imagen Creación de Dios Cuando creemos esas dos palabras Dice que somos semejanza O sea, nos parecemos a Dios Guau, yo me parezco a Dios ¿Cuántos se parecen a Dios? ¿Cuántos se parecen a Dios? Somos semejantes a nuestro Dios Queremos saludar a las personas Que están en líneas conectadas Como todos los días Le damos una bienvenida a ellos A cada una que están conectadas Damos la bienvenida a cada uno de ellos Ahora sí me escucho un poco más mejor Muy bien Gracias por estar aquí Levánteme su mano Este día Usted va a salir diferente de este lugar ¿Cuántos hemos estado en siete días de intimidad? ¿Cuántos hemos estado en los siete días de ayuno? Levánteme su mano Ahí un ratito Qué bueno Aquí han pasado Sucedido cosas maravillosas Milagros Prodigios Testimonios Si usted Déjeme decirle algo Si usted puso su petición estos días Eso es hecho Yo puse muchas peticiones Y en cada año que hemos hecho esto Hemos visto testimonios De lo que ha sucedido Y yo he visto mi milagro Déjeme decirle Yo quiero que en este día Usted pueda decir Yo también veo el mío Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo en el nombre de Jesús En hebreo la palabra Elohim Significa el fuerte El poderoso Él es el que está aquí en este día Diga conmigo Conmigo Elohim Él es el poderoso Dios El fuerte El que pelea nuestras batallas Cuando entramos a la casa de Dios Venimos con una expectativa De algo Pueden ser tres cosas Una Vienes tú por un milagro Segundo Vienes a adorar a Dios A darle simplemente las gracias a Él Tú entras en acción de gracias Tú entras por tus átrios Como dice la palabra Y como venimos Dice la palabra Dios Entren Por sus átrios Con alabanza Con acción de gracias ¿Por qué hermanos? Porque estamos respirando este día Porque nos levantamos ¿Qué es lo que hacemos? Nomás Nos levantamos Y ponemos nuestros pies En el piso Lo primero que yo hago Decir Gracias Señor Wow Me pude haber muerto esta noche Porque sí ha sucedido Y estoy respirando ¿Para qué? Para ir a tus átrios Lo primero Me desperté Y lo primero que hice Ir a los átrios de Dios Por eso en este día Yo quiero que Viene una palabra hermosa Vas a salir de acá edificado Vas a salir de acá Fortalecido en Dios Pero prepara tu corazón Ustedes son las primicias En este día Fuerte el aplauso de Dios Él creó los cielos Y la tierra Él lo hizo de la nada Pero hay algo importante Que esto viene despuesito Dice que La tierra estaba Desordenada Y estaba Vacía Diga conmigo Desordenada No voy a predicar yo Y estaba Vacía Solo estoy preparando el terreno Porque usted va a recibir Una palabra reveladora acá ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? Estaba desordenada Estaba vacía Estaba sin forma Estaba en el abismo ¿Y quién tenía que arreglar Ese desorden? Dios ¿Cómo están nuestras vidas a veces? A veces está nuestra vida Desordenada Está vacía Y necesitamos construir Esa vida El enemigo Tal vez te detuvo Vino una enfermedad Vino un problema No construiste bien Una familia El enemigo Se metió allí Pero ¿Quién está arreglando Ese abismo? Dios Tal vez tu vida Estaba desordenada Tal vez llegaste a este lugar Y todavía tu vida Está sin desorden No está alineada A Dios Pero quiero decirte En esta mañana Que Dios pone orden A eso Si desde un principio El Señor puso orden Hoy está aquí Para poner orden Amén ¿Cuántos lo creen? Usted dígale En este día Señor Arregla este desorden ¿Están de acuerdo conmigo? Las personas que están conectadas Dile al Señor Arregla este caos Porque estamos aquí En la tierra Mis hermanos Para arreglar ese caos Ese desorden Esas tinieblas Ese abismo Quiero ver Que nos dice Salmo 139 No sé si multimedia Está por ahí O yo lo tengo Por acá Lo que dije Al principio Tú creaste Mis entrañas Me formaste En el viente De mi madre Y te alabo Hay otra palabra Que la encontramos En Mateo 19 26 Y dice la palabra Que lo que es Usted la conoce Muy bien Diga conmigo Porque usted la conoce Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Para nosotros Es imposible Nosotros ya vivimos 10, 20, 30, 40 años Y en todos estos años Ha habido mucho desorden ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Dios En este día Viene a arreglar Ese desorden Esa enfermedad Que adquirimos Por problemas Nosotros mismos Adquirimos Esas enfermedades Esas depresiones Esas ansiedad Ahora la ponemos Fuera en el nombre De Jesús Porque Dios Viene a arreglar A dar orden A las aguas A dar orden A todo lo que se necesitaba En el Génesis Quiero que en este momento Oremos un momento más Y hay algo que dijo Dios Tres cosas Y es como un mandato Que Dios lo dejó Diga conmigo Fructificar Multiplicar Y llenar la tierra En estos días De siete días De intimidad Se nos estuvo hablando De eso ¿Se recuerdan? ¿Aprendieron? Se nos habló De evangelizar De discipular De enviar Es lo mismo Cuando volvimos Al Génesis Señor dijo Frutifiquen Multipliquen Llene la tierra Él estaba hablando De una semilla De fruto Claro Pero También hoy Tenemos que simbolizar Eso Una semilla De hablar de Dios ¿Me están entendiendo? Señor levantamos Tus manos Y oramos En este momento Quiero que ore Si quiere Venga al frente Vamos a orar Por unos cinco minutos Seis minutos El que quiera Porque hoy Tenemos que aprovechar Lo máximo Este tiempo Te damos Gracias Señor Tú eres el primero Tú eres el primero En mi vida Vamos a levantar Esa voz Gracias hermana Pase un momentito Al frente Mis hermanos Gracias Vamos a ministrar Un momentito Primero Con amor Verdadero Verdadero Oh 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 Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorarte Oh Oh Ah 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 Tu amor Nunca falla Siempre me abraza Ah 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 Tu amor Nunca falla Siempre me abraza Ah 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 Tuhan Ah Nungca falla Siempre me abraza Ah 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 Tuhan Ah Nungca falla A Ah Ah Te amaste primero Con amor verdadero Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorarte Me amaste primero Con amor verdadero Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Y comience a recibir ese milagro De parte del Señor que usted vino a buscar Este día Dios te trajo aquí Para que tú puedas recibir Y que esa semilla de tu milagro Comience a crecer Y que lo sobrenatural de Dios Comience a moverse en este lugar A la gente que nos está viendo en línea En otros países Dios está ahí también Dios está en tu casa también Comienza a invocar el nombre de Jesús Y que su dulce amor Te comience a inundar Toda obra de maldad Toda hueste demoníaca Todo principado Toda potestad Todo gobernador de tinieblas Que esté en este lugar En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Toda cadena de opresión Todo aquello que el enemigo Ha puesto sobre nuestra vida Se va fuera en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret Tu amor nunca falla Me amaste primero Con amor verdadero Y el manto de dulzura Y el manto de dulzura del Espíritu Está descendiendo sobre este lugar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Y algo está cambiando ya en tus condiciones Algo está cambiando ya en tu casa En tu familia Con amor verdadero Tú que nos estás viendo también Algo está cambiando en tu casa hoy Algo está haciendo el Señor En tu vida en este momento Porque tú no te has conectado únicamente A un servicio normal Te has conectado porque Dios Te impulsó a este momento Porque Él quiere hacer algo en tu vida hoy Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Hay personas que en este día Cuando llegues a tu casa Cuando llegues a tu casa Vas a encontrar la respuesta De ese milagro Que has venido a buscar hoy Dios no va a tardar más Dios está llegando hoy El Dios del presente El Dios de los de repente El Dios que acude en medio de la noche Para que tú madrugaras O para que vinieras a ocupar una silla Dios te trajo Porque Él quiere hacer algo hoy también Dice la escritura en Génesis Puede tomar asiento por favor Dice la escritura en el libro de Génesis En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice en el principio Creo Dios Los cielos y la tierra Y si hay algo que Dios hace Desde que comienza a revelarse A sí mismo Es que nos comienza a mostrar Quien es Él Y cuando Dios se comienza a revelar Él se revela primero Como el Dios creador Dios siempre está creando algo nuevo Siempre Él quiere hacer algo nuevo Él nunca va a hacer las cosas De la misma manera Nosotros tenemos la concepción De lo que significa la rutina Y la rutina muchas veces Nos envuelve Y nos aleja Del Dios De la creatividad Dios siempre está haciendo Cosas nuevas Esta mañana Él no va a hacer lo mismo Que hizo La semana pasada Este día Él no va a hacer lo mismo Que Él hizo la semana pasada Él siempre va a hacer algo nuevo Y ese poder creativo de Dios Nos ha sido delegado a nosotros también Diga conmigo en su casa Dios Es el Dios creador Y como es el Dios creador Dios me ha delegado a mí La capacidad de crear Dios es el que crea en medio del caos Ese caos que hay en tu vida hoy Lo que parece en este momento Que no tiene sentido Lo que en este momento para ti Es únicamente Algo que es Mera confusión Donde no entiendes Que estás pasando Dios está haciendo algo nuevo ahí Siempre en medio del caos Dios produce algo nuevo Y muchos hemos dejado De estar expectantes De ese poder creativo de Dios Y nos hemos acostumbrado A lo que significa La rutina del día a día De querer alcanzar Con nuestras propias fuerzas Lo que únicamente Se puede alcanzar En el poder del Espíritu Por eso es que llevas Tantos años En el mismo proceso Por eso es que llevas Tantos años En la misma condición Y ayunas Y oras Y te pones de rodillas Y le das siete vueltas A tu casa Y echas fuera Todos los demonios Pero no hay ningún cambio Porque estamos haciendo Lo mismo Que hemos hecho En el pasado Y el profeta Isaías Dice Que el es el Dios Que abre Ríos en el desierto Mares en la soledad Sabes que significa eso Que Dios es el Dios Que produce Vida donde no la hay Lo que no es normal Para Dios es normal Tu escasez Está llegando a su final Hoy Tu enfermedad Está llegando A tu final Este día Porque el es el Dios Que crea El es el Dios Que quiere Que su pueblo Este expectante Ante lo que el va a hacer Y siempre Dios mostró Una forma diferente De hacer las cosas Nunca las hace igual Por eso Cuando ellos cantaron Dice Lo harás Otra vez Porque el siempre Lo hace De nuevo La gente me dice Pastor No se como salir No se que voy a hacer Yo le digo Hermano Si de algo estoy seguro Es que Dios Lo va a sacar Que Dios Lo va a levantar La variable En ese proceso Es Que es lo que Dios Te está hablando A ti hoy Porque la constancia De Dios Es que Dios Siempre nos saca De nuestros problemas El siempre Llega en el momento Adecuado Pero la variable Es Que es Lo que tengo Que hacer yo Y ahí es donde Viene el poder Creativo de Dios Porque hay gente Que vive todavía En su pasado Lo que me funcionó En el pasado Me va a funcionar hoy Y Dios Es un Dios Que está buscando Que su pueblo Le busque en intimidad En la revelación En la intimidad De Dios Es donde nosotros Entendemos Que es lo que El Señor Me está pidiendo A mí Para empezar Un nuevo proceso Una nueva temporada Por eso es que Mucha gente Está estancada En la misma posición Y tú la ves Todo el tiempo Y es la misma persona Los mismos problemas Las mismas condiciones Y usted dice ¿Y por qué? Si es un buen cristiano Y es porque Se quedó estático ¿Cuántos me están Siguiendo esta mañana? Dios es un Dios De movimiento Y fíjese que La palabra Crear Que usa El libro de Génesis Que está escrito Originalmente en hebreo Es la misma palabra Que usa el profeta Isaías Cuando dice Rociá dice Cielos de arriba Y las nubes Destilen justicia Diga conmigo Justicia El Dios De tu justicia Está llegando hoy Tus perseguidores Los que te buscaban Los que te dañaban Los que te acechaban Los que te intimidaban Los que te golpeaban Los procesos de la vida Que te han golpeado Todo el tiempo Están llegando A su final hoy Porque el Dios Porque el Dios de tu justicia Está llegando en este momento Y cuando el Dios De la justicia Llega Las cadenas caen Y dice Y dice Ábrase la tierra Y produzcase La salvación Y la justicia Y hágase brotar Juntamente Yo Jehová Lo he creado Cuando dice Lo he creado Es la misma palabra Que usa Cuando dice Y creó Dios Los cielos Y la tierra El Dios creador Crea justicia También Muchos de ustedes Han sido golpeados Por circunstancias Tu faraón Se ha levantado Y nunca te ha dejado Salir de tu Egipto Pero este día Dios te está diciendo Yo soy el Dios Que te creo Condiciones nuevas El Dios Que te saca De tu Egipto Hoy Y dice la escritura Que La tierra estaba Que Desordenada Y vacía Hay gente Que está Viéndonos hoy En la iglesia En línea Que toda tu vida Ha sido un caos No puedes Encontrar Un momento De tu vida En donde Has sonreído Y has sido feliz Todo el tiempo Ha sido un caos Todo el tiempo Te ha golpeado La vida Todo el tiempo No has tenido Quien te abrace No has tenido Quien te diga Que eres importante Todo el tiempo Te han menospreciado Todo el tiempo Ha sido alguien Que la gente Ha desechado Ha pasado encima Tuyo El látigo De faraón Ha estado Siempre Sobre tu espalda Pero esta noche Yo te declaro Que el poder Del Señor Jesús Está llegando A tu casa Hoy Y Él está Cambiando Tu circunstancia Tu caos Está llegando A tu final Tus problemas Están cesando En este momento Porque el Señor De la justicia Está creando Nuevas condiciones Es para ti Y cuando habla De caos La palabra En hebreo Es tohu Diga conmigo Tohu Pero el hebreo Es gutural Se pronuncia Con la garganta Diga conmigo Gutural Y la palabra Que usa Estohu Que significa Confusión Ese caos Del que habla La Biblia Es confusión Es algo vacío Sin forma Cuantos de nosotros Estamos en este momento Aunque estamos sentados En esta silla O tu que me estás viendo En tu casa Estás confundido Tu vida No tiene No tiene sentido No tiene forma Estás en un proceso En el cual No encuentras Hacia donde caminar Si a la izquierda A la derecha Ya no le encuentras Sabor a la vida No hay cosa Más terrible Que perder El sabor Por la comida Una comida Insípida Es lo peor Que hay Yo no sé Si hay gente Que le gusta Que la comida No sepa nada Pero a mi me gusta Que la comida Sepa algo Que tenga sazón Diga conmigo Sazón Y hay mucha gente Que ha perdido Esa sazón Y lo hemos perdido Porque Hemos perdido La esencia De lo que significa Dios Yo no sé Que vas a hacer Tú en este día Pero lo que sea Que vayas a hacer Vuelve a encontrar El sazón De Dios Después Muchos van a ir A hacer algo A cenar A comer A tomar algo Pero Encuéntrale sazón A eso Y mira lo que dice La escritura Y dice Que el espíritu De Dios Se movía Sobre que Sobre la faz De las aguas Segundo Ya vimos Que Dios Es el Dios Creador Pero diga conmigo Dios es Espíritu Mucha gente Dice que Dios Es un ente Una forma Una fuerza Pero Dios Se revela Como espíritu Diga conmigo Él es Él se reveló A Moisés Como el yo soy El gran yo soy Diga conmigo El yo soy Está aquí Cuando dice Que Dios En el Él creó Dice Elohim Dios se te ha revelado A ti también Este día Y te está diciendo Hijo mío Yo soy tu Dios Hay mucha gente Que creciste Sin el amor De tus padres Que fuiste golpeado Incluso por ellos Fuiste lastimado Abusado Quizás no físicamente Ni sexualmente Pero te abusaron Pero te abusaron Psicológicamente Y el abuso Psicológico Es más peligroso Que el abuso físico Porque el abuso Psicológico Nunca llega a sanar En muchas ocasiones Y no hay Y no hay peor Cosa Que tener Padres Abusadores Para un hijo Porque el hijo Está supuesto A venir a esta tierra A recibir amor A ser querido A ser protegido Y muchos que me están Viendo en casa Fuiste abusado Por tus padres Y en tu cabeza No puede haber Algo más Que una concepción De dolor De amargura Pero este día Dios te quiere liberar Porque diga conmigo El Dios del Espíritu Él estableció Que es Espíritu Por eso hay cosas O circunstancias Que solo pueden ser Entendidas En el concepto Del Espíritu Las queremos resolver Trabajando más Y ahora que estoy acá Me he dado cuenta Que mucha gente Busca un trabajo Después busca unos segundos Después busca un overtime Después horas extra Después los sábados Después los domingos Y todo se reduce A actividad ¿Cómo vamos a entender El Espíritu Si no tenemos tiempo Para conectar En el Espíritu? Yo no conecto Con Dios Viendo Netflix Yo no conecto Con Dios Viendo YouTube Ni siquiera viendo Una transmisión De servicio en línea Yo conecto Con Dios Cuando cierro La puerta De mi cuarto Cuando me aparto Cuando estoy solo Con Él Y le digo Señor Aquí estoy Para que tú me hables Para que tú y yo Podamos tener intimidad Porque yo quiero Conectar contigo Yo quiero ser lleno De tu Espíritu Santo Yo quiero tener Lo que todo lo tú Puedes dar Por eso es que No podemos arreglar Nuestra vida Muchas mujeres Van de matrimonio En matrimonio Y creen que un hombre Va a arreglar Y hombres también Que se divorcian Y buscan a alguien más Y creen que así Lo van a resolver Y diga conmigo Como dijo Abacuc Nos sacaste De las brasas Para caer en el fuego Y tu condición Va a empeorar Porque no es esa La solución La solución es Volverse al Espíritu ¿Qué te ha dicho Dios La última semana? ¿Qué te ha dicho el Señor Este último día? Aquel que camina En el Espíritu Camina en armonía Con Dios Aquel que camina En el Espíritu Camina en armonía Con Dios Y muchas de las cosas Que están pasando En tu vida Solamente las puedes entender Si comenzamos A caminar En el Espíritu Por eso es que Dice la Escritura Y el Espíritu De Dios Se movía Y como camino En armonía Pastor Diga conmigo Frutos No podemos decir Que andamos en armonía Si no hay frutos ¿Y cuáles son los frutos? Usted sabe que Un árbol Produce frutos Si yo tengo Un árbol Y siembro Semillas de papaya ¿Qué va a producir? Papayas Si siembro Semillas de manzana ¿Qué va a producir? Manzanas Lo siembre Aquí O lo siembre en la China Va a producir El mismo fruto ¿Si o no? Porque lo que importa es La semilla Y mire lo que dice Gálatas Dice Mas el fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Si yo hiciera Un inventario De todo esto Me faltan Muchas Levante la mano Aquel que dice Me faltan Muchas De estas También Ahí en casa También Veo que hay gente Que tiene Todas Yo quiero Que usted Me invite A comer Algo Después Para saber Su secreto Y dice Que su Espíritu Se movía Que sobre La faz Y dijo Dios Dice Sea la luz Y fue Que La luz Y cuando Habla De Espíritu Es la Misma Palabra Que No igual Porque el Nuevo Testamento Fue escrito En griego Pero tiene La misma Raíz Que usa Hechos 2 2 Cuando dice Que de repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento Recio Y que Soplaba Y llenó Dice Toda la casa Donde estaban Sentados Ese Espíritu Es el que El Señor Quiere poner En nosotros No es un Espíritu Que viene Únicamente A darte Pasividad Es un Espíritu Que te quiere Sacudir Y si hay algo Que Dios Crea Es aliento En nuestras vidas No hay cosa Más difícil Que creer Que Nuestro proceso Nunca va a terminar Yo conozco Muchos cristianos Que dicen Dios no me respondió Dios no me habló Y Dios te está diciendo Hoy Yo soy el Dios Que sopla aliento En tu vida Pastor Ya tengo 50 60 años Dios sopla aliento En tu vida Que viniste A buscar Tu esta mañana Que viniste A Expectante A recibir De parte de Dios Esta mañana Que viniste A recibir Que viniste A recibir Que estás esperando De parte De Dios Porque el Espíritu Le da sentido A la vida Tu puedes Tener dinero Pero si no tienes Salud De que te sirve El dinero Pero si tienes El Espíritu Tienes todo Y dice También después Dios es un Dios Creador Dios es un Dios Que es Espíritu Y Dios es un Dios Activo Diga conmigo Activo Dice que Él se movía La palabra hebrea Es rapah Que es sacudir Que es mover Dios no es un Dios Que te va a decir Aquí siéntate Aquí te vas a quedar Como estás Es como te voy a tener Toda tu vida No es como comienzo Es como termino La carrera Del cristiano No es una carrera De velocidad No es quien Llega primero La carrera Del cristiano Es una carrera De resistencia Es decir Que lo que importa Es que llegue Y dice que Él se movía ¿Sobre qué? Sobre la faz De las aguas Por eso Dios nos está Llamando Y nos llama A ser hombres Y mujeres Que se muevan Con Él Muchos estamos Estancados Porque no nos movemos A la velocidad De Dios Nos movemos A nuestro ritmo A veces vamos A caminar Con mi esposa Y mi hija Y yo le digo No vamos a correr Le digo Y la vez pasada Alicia fue a correr Conmigo Y me dijo Más despacio Me decía Y a veces Dios nos dice Necesito que vayas Más rápido Yo hablaba Con un hermano Y le decía ¿Cuántos años tiene? Y me dice 60 ¿Cuántos años Tiene la misma condición? 21 Y le digo ¿Tendrá otros 21 años Para estar igual? Y me dice No pastor Necesita moverse Rápido hermano Porque Dios Es un Dios Que todo el tiempo Nos está diciendo Hijo mío Necesito que te muevas Moverse No es moverse Físicamente Es moverse En las cosas Del espíritu Por eso Dios Impulsó a Israel A salir de Israel Lo movió Lo sacó Y constantemente Dice que Se quedaban En un lugar Y los movía Hasta que llegaron Y conquistaron No importa Cuánto tiempo Tengas Tengas en el mismo Lugar No importa Cuánto tiempo Tengas en la misma Casa No importa Cuántos años Lleves con el diagnóstico De tu enfermedad No importa Cuánta gente Te ha dicho Que no puedes Que no vas a salir Este día Te está diciendo El Señor Hijo mío Yo soy el Dios Que te muevo Yo soy el Dios Que te saco Yo soy el Dios Que te hace Salir de en medio De tu caos Para que vuelvas A sentir Lo que representa Habitar En la tienda Del Dios vivo Su palabra Es activa Mucha gente Recibe una palabra Profética Y pasaron los años Y dice Pastor No pasó nada Claro que no pasó nada Porque nunca Corriste a ella Nunca la buscaste Nunca la deseaste Nunca la anhelaste Te quedaste esperando Que la palabra llegara Y pasaron 20 años Y te quedaste Y tu casa Se está derrumbando Se está cayendo Tu familia está En el suelo Pero tú sigues esperando Que la palabra llegue No va a suceder nada Tienes que correr A la palabra Tienes que buscarla Tienes que anhelarla Así como anhelas respirar O como tu cuerpo Necesita el alimento Así debemos anhelar Correr a esa palabra Profética de Dios Porque no caminamos Con ella Y por último Él es el Dios De la palabra Juan dijo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Diga conmigo Él es el principio De todo Y el principio De todo Es la palabra La palabra No hay revelación Más grande De Dios Hacia nosotros Que su palabra No hay vida Sin el poder De la palabra Cuando Dios Suplirá 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 Todo lo que Me falta De acuerdo A que A sus riquezas En gloria Y diga conmigo Todo es Todo Todo es Todo Pero cuando viene Un desequilibrio Un desequilibrio Comandó Comandó a Moisés Comandó a Moisés Comandó a Josué Y nos está Comandando A nosotros También Ahí en tu casa Dios te está Dando la autoridad Para que te levantes Contra tus condiciones David David decía Lámparas A mis pies Tu palabra Y Jesús Decía No se enciende Una luz Para ponerla Debajo De una mesa Se enciende Una luz Para ponerla Sobre la mesa Para que su luz Que Alumbre a todos Póngase de pie Por favor Y diga conmigo Que la luz De Jesús Comience A iluminar Mi vida Para que yo Pueda iluminar A otros También ¿Cuántos Quieren este día Tomar una decisión De caminar Conforme a los Principios Del reino De volcarse No te estoy diciendo Que tú no conoces A Jesús O que tú no Sino que Cuántos se quieren Volcar A encontrarse Con el Dios Que sacó Israel De en medio de Egipto Con el Dios Que le dio La tierra prometida Con el Dios Que hace brotar agua En medio del desierto Con el Dios Que crea Y que hace Cosas nuevas ¿Cuántos quieren Encontrarse Con ese Dios Hoy esta noche? Levante su mano Por favor Tú no vas A salir De este lugar Como entraste Yo voy a recibir Mi milagro Este día Porque yo no vine A pararme Únicamente A hablar algo Vacío Sino que Vengo a recibir También Y uno no puede Dar lo que No tiene Toda obra Del enemigo Diga conmigo El ladrón No viene Sino a hurtar A matar Y destruir Muchos de nosotros Aún Vivimos Bajo la opresión Del enemigo Hay gente Que me está Viendo En nuestra iglesia En línea En otros países Que tienes Años Viviendo Bajo la opresión Del enemigo Todavía Porque hay algo Allá adentro Todavía Que le es Una puerta Abierta Para que entre Y habite Y el viene A matar A hurtar Y a destruir Y en todos Estos años Que tengo De ser pastor Me he encontrado Un común Denominador Ante la adversidad Y los problemas Que la gente Tiene Y es que Hay falta De perdón Muchos Milagros Que Dios Quiere hacer No los recibimos Porque no hemos Perdonado Todavía Yo no sé Que te hicieron Tus papás O que te hizo Tu familia O que te hizo Esa persona A la que tú Todavía tienes Algo aquí Guardado Pero eso No nos permite Recibir El milagro Que Dios Quiere hacer Y la vida Se trata De decisiones Yo decido Que hacer Este día Dios quiere Hacer lo sobrenatural En nosotros Pero también Quiere que nosotros Demos un paso Y cuál es ese paso Pastor Primero Volcarnos Ante el Dios Vivo Ante el Dios Del Espíritu Pero también Dios nos está Llamando Este día A perdonar ¿Con quién ¿Con quién Estás enojado? ¿A quién No has perdonado? Hay muchos jóvenes Que están atados A la falta De perdón Con sus papás Y sabes que Tienes toda la razón De estar enojado Porque te maltrataron Te golpearon Abusaron de ti Psicológica Física Sexualmente Pero el problema Pero el problema es Que todavía tienes Una vida Por delante Y Dios Está diciendo Este día Hijo mío Yo te quiero Sanar tu corazón Si usted Si usted este día Quiere entrar En ese pacto Con Dios Ahí donde está Cierra sus ojos Por favor Si usted necesita Perdonar a alguien Comienza a escudriñar En el nombre En el nombre de Jesús Y usted Y yo vamos a hacer Un pacto también Y muchos de los que Están aquí La próxima semana Van a pasar al frente Y van a testificar De lo que Dios Hizo en sus vidas ¿Y cuál habrá sido El gran cambio Pastor? Sencillo Usted Perdonó Dice Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán A Dios Y lo que ensucia El corazón Es eso La falta de perdón No hay otra cosa más Hay padres Perdonando a sus hijos Hijos perdonando A sus padres Hermanos perdonándose Mutuamente Esposos Familia Pero hay gente Que está perdonando En esta Y ese perdón Te va a abrir Las puertas Yo tengo una mecánica De vida Y es algo Cuando me quiero enojar Con alguien Yo trato de bendecirlo Y no crea Que lo bendigo Solamente diciendo Dios te bendiga No sabes que hago Le mando dinero Y eso Hace que yo No albergue Nada en mi corazón Porque antes Yo era una persona Muy amargada Muy enojada Con la gente Con mis papás Con la vida Pero entendí Que eso no me llevaba A ningún lado Cuando yo me quiero Enojar con alguien Yo le digo a mi esposa Hagámosle un cheque Mandémosle algo Bendigámoslo Para que no me enoje Con esa persona Y sabe que Te me pasa Yo no sé Que es lo que va a hacer Usted hoy Pero Dios te quiere sanar Hay gente Que de aquí En esta semana Te van a llamar Y te vas a mudar De la casa En la que estás Y esa casa Que tanto has deseado Dios te la va a regalar No porque tú Estés dando algo aquí Sino porque Todo lo que estaba Estancado en tu vida Dios va a comenzar A acelerarlo otra vez Ese carro Que tú siempre has querido Y pastor Que tiene que ver Lo material con Dios Todo Porque Jesús dijo No se puede servir a Dios Y a las riquezas Pero también Dijo amado Yo deseo que seas prosperado Dijo Juan Cuando escribió En todo Pero claro Si tú amas a la riqueza Más que a Dios Entonces después Tenemos que hablar Pero Dios te quiere Dios te quiere bendecir Pero todo lo que ha estado Retenido Hoy Dios te está Hablando Porque se retuvo Entonces si tú Si tú has perdonado A alguien Esta mañana Levanta tu mano Por favor Ahí donde estás Si tú has perdonado A alguien Levántala bien en alto Por favor Si tú has perdonado A alguien No importa Manténle en alto Por favor Yo también Yo estoy levantando Mi mano también Alguien Alguien que perdonar Aquí Si Todo Y toda esta gente Que está levantando Su mano Y en tu casa También Van a Va a ser fila De testimonios Y mientras Comenzamos a ser Ministrados Con la alabanza El Espíritu Santo Sigue tocando Nuestro corazón Amén 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 Mía, mi árabe, mi árabe, lo más que yo entre. Mía, mi árabe, mi árabe, lo más que yo entre. Mi Ares, mi Ares, mi amado es lo más bello entre Mi Ares, mi Ares, mi amado es lo más bello entre Mi Ares, mi Ares, mi amado es lo más bello entre Y dice la escritura que cuando Jesús llegaba a un lugar Los mismos demonios decían y lo reconocían Porque la autoridad, la divinidad, la majestad que hay en él es evidente La majestad del Rey está en este lugar Todo demonio que te ha oprimido se va afuera en esta hora en el nombre de Jesús Toda hueste de maldad que ha entrado en tu casa está saliendo hoy Hay gente en este día que está siendo liberada, que está siendo liberada Porque el Señor está entrando Dice la escritura que él se paró y dijo el espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para anunciar libertad a los cautivos Para anunciar el año bueno y agradable del Señor Yo estoy parado aquí no porque me quiera parar Porque el Señor me comandó y Dios te está liberando hoy Dios te está sanando hoy El poder del Señor está aquí Recibe, recibe, recibe Jesús está aquí Su autoridad está aquí Jesús 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 Comienza a adorarlo con su corazón Jesús te está sanando hoy Hay gente en este lugar que tienes familiares con diagnóstico de cáncer En el nombre de Jesús de Nazaret Todas esas células cancerosas están saliendo del cuerpo de tu familia en este momento Ante el nombre de Jesús de Nazaret Comienza a haber sanidad Hay gente en este lugar con problemas en sus riñones Dios te está regenerando tu riñón en el nombre de Jesús Gente con problemas cardíacos Hay una persona con un problema en su aorta izquierda Yo le comienzo a hablar en este momento a tu corazón A tus arterias Y en el nombre de Jesús comienza a haber sanidad Hay personas en este lugar que te han dicho que lo único que te va a sanar es una operación Pero yo te estoy diciendo hoy En el nombre de Jesús el médico de médicos está aquí Él te está sanando hoy Él te está sanando hoy Él te está sanando hoy Hay una mujer que tiene años con ataques de pánico Cuando estás sola te sientes oprimida, atrapada Dios te está liberando hoy Dios te está sanando hoy Nadie lo sabe porque ha estado oculto Nadie te ha visto porque es secreto Pero hoy Dios te está liberando Hoy Dios te está sanando Hoy Dios te está tocando Hoy Dios te está produciendo algo nuevo Hoy Dios te está sanando Oh, alabado sea el Señor Comienza a tocar Padre Santo Tócalo Señor en el nombre de Jesús Oh, alabado sea el Señor Oh, alabado sea el Señor Tócala Padre Santo en el nombre de Jesús La unción del Señor está aquí Comienza a tocarlo Padre Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Suéltalo, suéltalo Ahora sale en el nombre de Jesús Comienza el nombre de Jesús Tócala Padre Santo en el nombre de Jesús Comienza Señor Lo que te oprimía se va en esta hora En el nombre de Jesús Libera Señor lo que falta de este corazón Para que reciba Padre en el nombre de Jesús Mi amado es lo más peor Viene el tiempo de la manifestación gloriosa de Dios Viene el tiempo del Señor sobre ustedes Este es el día del Señor para ustedes Tócalo Padre Santo Comienza, comienza Padre Oh, alabado sea el nombre de Jesús Padre aquí hay un hombre que te quiere servir Señor Mira estas manos dice el Señor Levántala porque la provisión viene Los cambios vienen Tu estancamiento terminó Tus años de sequía terminaron Pero es necesario soltar Es necesario soltar Hoy Padre Santo Con la autoridad que tú me has dado En el nombre de Jesús Tócalo, tócalo, tócalo Suéltalo, suéltalo hoy Hoy estás siendo libre en el nombre de Jesús Tócalo Padre Santo Oh, babarrababasí, quiera bababasá Jesús Aquí hay mucho dolor Padre Santo Babarrabasí, comienza Padre Santo Dios te quiere liberar hoy Dios te quiere liberar hoy Lo que faltaba hoy en el nombre de Jesús Yo estoy ministrando sanidad Es necesario soltar Es necesario que salga Hoy se va de tu cuerpo Hoy se va de tu cuerpo Decide hoy en el nombre de Jesús Padre le hablo a esa parte todavía Que necesita ser soltada En el nombre de Jesús de Nazaret Comienza a recibir hoy Comienza a soltarlo hoy en el nombre de Jesús Toda hueste de maldad se está yendo Todo demonio del infierno está retrocediendo Y la sangre de Jesús está sobre este lugar Sobre tu familia Sobre mi hija Sobre mi esposa Sobre toda tu familia Le decían Jesús Hijo de David Que tienes contra mí Y le decían No, no se envíes al abismo Permítenos ir Y habitar en estos cerdos Y aquel hombre Que tenía una legión encima Fue liberado en esa hora Aquel hombre que habitaba En un cementerio encadenado Que se golpeaba Cuando Jesús llegó Él fue liberado Cuánto de nosotros necesitamos Ser liberados este día Ser sanado del corazón El maestro de Galilea está aquí Aquel que caminó en las aguas Está aquí Aquel que entregó su vida Está aquí El que fue levantado entre los muertos Está aquí Los ángeles le dijeron a las mujeres ¿Por qué buscas entre los muertos Al que vive? Muchos están buscando todavía Entre los muertos Al que está vivo Lo más bello entre Mi ángeles Y mi ángeles Mi amado es Lo más bello entre Mi ángeles Y mi ángeles Mi amado es Lo más bello entre Mi ángeles Mi ángeles Y mi ángeles Démosle un buen aplauso al Señor Y así como estamos En esa misma posición de adoración Vamos a adorar Con nuestros diezmos y ofrendas Dice la escritura Que Jesús dijo Dad y se os dará Medida buena Abundante Y rebosante Dará en vuestro regazo Vamos a prepararnos Para adorar al Señor También Dice la escritura También Traed los diezmos Al alfolí Y haya alimento En mi casa Probadme Dice ahora en esto Y yo os abriré Dice que Las ventanas De los cielos Padre oramos Señor Por los diezmos Y las ofrendas Para que podamos Seguir haciendo Señor Lo que tú nos has mandado Hacer a restaurar A sanar A levantar Anunciar Señor Tu palabra A los amigos Que están en casa Puedes conectarte Ir a VidaReal.net Dash Ofrenda Y ahí tú vas a poder Hacerlo con tarjeta De crédito De crédito De crédito De débito En cualquier país Del mundo Si no puedes Contactarnos Para decirte La manera En que puedes Hacer llegar Los diezmos Y ofrendas Y ofrendas Levante su mano Por favor Esta semana Diga conmigo Será de bendición De puertas abiertas De mudanzas De resoluciones Del cielo En favor mío De viajes De alegría De felicidad De regalos Del cielo De cambio De posición De promociones Donde Dios Va a mostrar Su favor En mi casa Gracias Jesús Gracias Padre Te alabamos Porque nos has Permitido Tener este servicio Bendice a nuestros Amigos en casa Señor A cada uno De los que estamos Aquí Y que día a día Señor Podamos ser Investidos De tu poder En el nombre De Jesús Amén Y Amén Dios le bendiga Dios se guarde Y bendiga Que extienda Su amor Y te muestre Favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Dios te mire Dios te mire Con agrado Y te mire Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén 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 Por su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee. Va contigo, va contigo. Va contigo, va contigo, va contigo. Amén. 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 Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te cura con su gracia y tus hijos de tus hijos. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama. Él te ama, Él te ama.